Mi nombre es Pedro Martínez y soy agricultor prácticamente desde toda la vida. En el año 95, pues me diagnosticaron un cáncer y lo pasé mal. Me dije a mí mismo que si me recuperaba, no volvería a tocar un pesticida más en la vida. Y así empezamos. Primero el tomate, luego el pisto y después recetas con legumbres, con elaboración artesanal, como lo haría la abuela en casa. Procesamos alimentos con ingredientes que tenemos en las despensas, con recetas de mi madre, que antes fueron de mi abuela. Todos sin conservantes, 100% aptas para celíacos. No hay siquiera riesgo de contaminación cruzada. Como dice mi padre, olvídate que es ecológico, es que está más rico. Trabajamos para poner productos de calidad en la mesa de nuestros clientes, contribuyendo a que tengan una alimentación saludable con lo más rico y sabroso. Mi nombre es Pedro Martínez, pero aquí en el pueblo, en Colmenar de Oreja, todos me conocen como Pedro Cachopo. Gracias por ver el video.